Dicen que el primer amor se quiere y nunca se cuida Qué bonita es la gardenia, qué delicioso perfume si se siembra y se cultiva Dicen que el primer amor se quiere y nunca se cuida Qué bonita es la gardenia, qué delicioso perfume si se siembra y se cultiva Yo que un día fue un jardinero, primera vez en mi vida Siembra la rosa más bella pero con largas espinas Que mientras más te regué, más profunda fue herida Yo que un día fue un jardinero, primera vez en mi vida Siembra la rosa más bella pero con largas espinas Que mientras más te regué, más profunda fue la herida ¿De qué vale recordar? Si no hay más que cicatrices Fue igual que la planta, que la corriente del río Le arrancaron sus raíces ¿De qué vale recordar? Si no hay más que cicatrices Fue igual que la planta, que la corriente del río Le arrancaron sus raíces Todo se fue con las olas No llegué a sentirme triste, amor A primera vista para mí Creo que no existe Todo fue una pesadilla No importa cuánto lo quise Todo se fue con las olas No llegué a sentirme triste, amor A primera vista para mí Creo que no existe Todo fue una pesadilla No importa cuánto lo quise